Hoy, 26 de septiembre, recordamos el nacimiento de Brian Ferry. Nació un 26 de septiembre de 1945. Brian Ferry es un músico, cantautor y ocasionalmente actor británico. Es conocido por su estilo vocal suave, que le hizo destacar en los años 70 como vocalista y principal compositor de Roxy Music. También es famoso por su posterior carrera en solitario. Brian estudió Bellas Artes en la Universidad de Newcastle y se convirtió en profesor de cerámica en Londres, hasta que encontró su verdadera vocación, la música. Inició su carrera musical en su época universitaria como cantante en el conjunto de rock The Bunchies. Conoció a Richard Hamilton, artista y gurú que fundaría posteriormente el movimiento British Pop Art, el cual le inspiró e influenció en su visión musical. Posteriormente se incorporó a The City Blues y luego a Gaspar, un grupo sol junto a Graham Simpson y John Porter, con quien a fines de 1970 formó Roxy Music junto con otros amigos. En el año 2001, Brian Ferry, Manzanera, McKay y Thompson reforman Roxy Music y hacen una serie de conciertos. Un año más tarde, con la colaboración de Manzanera, Ferry vuelve a los estudios de grabación y sale a la luz Frantic. La mezcla de las versiones y originales recordó sus álbumes de los 70 y fue bien recibido. Durante este periodo también actuó como coprotagonista en la película The Porter en el año 2004 y Desayuno en Plutón en el año 2005, en el cual interpretó un papel secundario.